Los socialistas aseguran haber atendido en la Casa del Pueblo de Manzanares a varias personas que han sido declaradas como dependientes pero están en realidad en una situación de total desasistencia. Al parecer, la fijación de la prestación de la ayuda y la firma del acuerdo se realiza por vía telefónica sin que haya ninguna constancia administrativa. Dicen desde el PSOE que estas personas están en una situación de total indefensión y aseguran que están dispuestos a ayudarles en su situación. Óscar Cerezales, el secretario general de los socialistas en Manzanares. Estamos ante una muestra más de la propaganda absoluta que la Comunidad de Madrid enmascara la realidad. Es decir, los ciudadanos dependientes madrileños se están padeciendo un colapso absoluto de las atenciones. La ley de dependencia de Madrid es una utopía todavía porque la Comunidad no destina los recursos, a lo tiene que destinar. Y nosotros hemos querido en Manzanares el Real que era necesario que los vecinos de Manzanares, que muchos ya nos están reclamando que defendamos ante esa situación, se pongan en marcha y entre todos impulsemos que la Comunidad de Madrid de Esperanza de Chile tenga que por una vez cumplir con lo que tiene que hacer. En el mes de abril el PSOE realizará también en la Casa del Pueblo de Manzanares una serie de actos destinados a la participación de los vecinos. Entre ellos, se tratará la situación de la ley de dependencia en la región.